Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí, ya es martes y seguimos atorados aquí en Ross, no podemos salir de aquí hasta el miércoles, así que vamos a mirar mercancía, lo nuevo que llegó, miren estos de Daisy Fuentes, están preciosos, ¿verdad? Tamaño 7, 15 dólares por ellos, súper baratos, unos de Michael Kors en tamaño 7, son de mujer, están como con mucho glitter y son así, también están diferentes, en color negro de mujer tamaño 7, 40 dólares por los adidas, están súper livianitos, así que van a estar muy cómodos, oh, miren esas chanclitas de la marca Puma, Tamaño 9 por 23 dólares, y estas Opie, ah no, son Riff o son Opie, son Riff, 16 dólares por ellas, todas plásticas, aquí tienen unas también plásticas de la marca Reebok en 15 dólares, Igual bien livianitas, Bear Paw en 33 dólares, les digo que están empezando a traerlas así y las de allá, mis amigas, como que es muy temprano en la temporada, pero ya están llegando, Con bastante brillos, son de 10 dólares y por el precio creo que van a ser los Echo, sí, son los Red, miren estas chanclitas de la marca Sketchur en tamaño 8, por 13 dólares, están bonitas, Vans, con sus estrellitas ahí, 35 dólares por ellos, están diferentes, y estos dorados me siguen apareciendo por todas partes, estos son en 7 y medio y salen a 14 dólares, A ver, aquí tienen unos flats en color verde, son de la marca Enrico Verde, y salen a solo 16 dólares, miren aquí tienen unas, tamaño 7 y medio también, Miren en la sección de bolsitas, ayer les enseñé una así como en color azul, aquí llegó la negra, 35 dólares por ella, Está bien bonita la cadenita, es así hasta la parte de arriba, Kipling en color gris, solo 38 dólares, este es así, y miren mi carrito, acá lo llevo lleno de cosas para mí, Me encontré ese horno que creo que ya se los había enseñado en videos pasados, era de 199 dólares, lo rebajaron a 130, quiero decir, es un horno para hacer pizzas, Súper verdad, y luego traigo aquí palomitas, que estas salen a 199, rebajadas, y me encontré la maquinita para hacer palomitas en 15 dólares, así que está perfecto, Es que no me gusta que mi niña esté comiendo de las que vienen empaquetadas, siento que tienen ya mucho químico, así que vamos a hacer palomitas llegando a la casa, Miren esta sí, miren, creo que la hemos mirado así en rojo, la negra está más bonita, 30 dólares por esta, tiene el monedero incluido, Y la corra se puede cruzar de un lado para el otro, 1, 2 y 3 compartimentos son lo que tienen, O el sototota que tienen aquí, con cierre en la parte de arriba, 40 dólares es lo que nos están pidiendo por ella, Dice que es resistente al agua, ¿Cómo la ven? ¿Está bien, no? Me gustó esa, Esa es Timmering, creo que es como las que ya han llegado, ¿verdad? Sí, este es un papel, pensé que venía en color café con negro, A ver, algo aquí en verde, que es una de las marcas Yes, es como material alonadito, y sale a 40 dólares, De la marca Nine West, esta con correa angosta, y sale a 20 dólares, compartimento aquí, cierra al centro, y otro compartimento al lado, Todo esto parece que ya lo conocemos, esta, ¿no? Es de la marca Náutica, material alonadito, y sale a 25 dólares, Miren esta, se las enseñé el otro día, aquí tienen esta negra con rosa, en 25 dólares, corre angosta, está bien bonita, Y aquí tienen otra, no tiene el precio, pero puede ser de este mismo precio, de 25 dolaritos, Es esta, una mochilita, de 25 dólares, nada más que la marca, no se la veo por ninguna parte, Y que regresan los chiquillos a clases, creo que ya esta semana, ¿verdad? Ya a punto de que la tienda se quede vacía nuevamente, miren, mochila de la marca Champion, 15 dólares, Que se me hace súper raro, que todavía haya de dónde escoger, casi siempre para esta temporada, Ya está vacío, 20 dólares por la Lucky Brand, está bonito el color, nada más que siento que se va a ensuciar muy rápido, La de Mario, en 17 dólares, para nuestros pequeños, esta trae la loncherita incluida, que sale a 11 dólares, Muy bien el precio, miren esta, esta me gusta, a 15 dólares solamente, Y esta también está muy bonita, que va a ser creo que del mismo precio, Ah no, esta es de 20 dólares, pero está bella, otra para bebita, con lonchera incluida también, Sale a 13 dólares, y miren, tienen la de Frozen, y esta, pero se siente muy, no sé, como que no se la recomendaría, Como que se va a reventar luego, luego, esta también, muy bien hechacita, sale a 25 dólares, Nada más que la marca de esta, no se la miro por ninguna parte, otra de la Key Brand, que está muy bonita, en 20 dólares, Miren, y otra, que es del mismo precio, Las adidas, eso sí, se mira mucho, ah, de niñito y niñita, pero las de marca, no hay casi, Esta sale a 30 dólares, es así, y así de la parte trasera, creo que eso es lo que pasó, se llevaron todas las de marca, Otra adidas, y sale a 30 dólares también, miren aquí la tienen en este color, se va a ensuciar muy rápido, ¿no? 35 por esta, y la Kipling, ¿qué está haciendo ahí metida? La Kipling se coló, se siente mochila escolar, 40 dólares por esta, Y miren, si ven las rebajas en artículos de casa, aquí está este set de trastes, que costaba 30, ya está por solo 15 dólares, ¿cómo la ven? Trae 12 piezas, está muy bien ese precio, Tienen este otro, que son 16 piezas, este mis amigas era de 35 dólares, y vean eso nada más, ya lo tienen por el bajo precio de 8.50, Tamos la de 16 piezas por ese precio, están casi regalados, Y aquí están trayendo las cosas Halloweenas, Miren los huesitos, En 17 dólares, Miren, voy para los vestidos, pero les quería enseñar esta planta, ¡Qué belleza! Me encantan los colores que tiene, Café, el verde, el negro, Lo blanco, esta sale a 30 dólares, Está bella, Y llegamos a los vestidos, Que era lo que les quería venir a enseñar, Vamos a revisarle a ver qué es lo que tienen, Ok, aquí tienen este en color anaranjado, Como un neon fuerte, 20 dólares por él, Y la marca es esta, Otro, Sin manga, Sale a 20 dólares, Y es así, en color negro, Súper largo, En tamaño 4, Aquí se coló este en azul, Que ya está rebajado, Era de 33, Y lo tienen por 25 dólares, Y otro vestidito, En 15 dólares, Este es de la marca Katie Lily, Aquí tienen este, Tela súper fresca, Es así, Tamaño grande, Sale a 20 dólares, Y este es de la marca MSK, En color verde, De 11 dólares, Este en tamaño grande, Y es largo, Este va a quedar pegadito al cuerpo, Este con bastante color, De la marca Connected, Tamaño 14, Solo 14 dólares, 14, 14, Connected, En 23 dólares, Y este es así, Tiene su cinto, Y luego, Tienen aquí, Una batita sueltecita, Que es así, Y en tamaño grande, O extra grande, O extra grande, Por solo 8 dólares, Super barato, También la tela de este, Es bien fresca, Otro, Con florecitas, Misma marca, En 20 dólares, Este en la manguita, Es así, Igual, Es tela bien ligerita, En color negro, De 25 dólares, Este es así, Tiene botón al frente, Sus amarraderas, Y otro, Bastante largo, En 11 dólares, Este de flores, Misma marca Connected, 23 dólares, Por él, Y este no tiene precio, Así que no lo vamos a pasar, Miren esto nada más, Es un pantsuit, Y sale, A 15 dólares, Este es de señorita, Este que dice bendecida, En 11 dólares, Es como un camisero, Creo que estos ya los conocemos, ¿Verdad? Son de 13 dólares, Y la marca es Indigo Red, Y aquí tienen otro, De la marca Nine West, 17 dólares por él, Este es así de lado, Mucho floreado, 30 dólares por este, Y es Max Studios, ¿Saben qué? Estos ya siento como que no ha llegado, Mucho vestido de marca, Está un poquito vacío, 20 dólares por este, Y es así, De la marca Mimi Chica, Es así, Y es de señorita, Sale a 15 dólares, Este largo, Chachi Sofía, Es la marca, 23 dólares por este, Y tienen Indigo Red, En extra grande, Por 13 dólares, Súper barato, Este va a quedar, A la rodilla, O a lo mejor, Hasta arribita de la rodilla, Este color me gusta, Es así, Y sale a 16 dólares, Y este creo que es nuevo, Porque mire que hace rato, Los estaban sacando, Sale a 16 dólares, Y la marca es, Elizabeth y Nicole, Bueno mis amigos y amigas, Creo que aquí los voy a dejar, Ya saben que lunes y martes, No son muy largos los videos, El cuento de siempre, ¿Verdad? Pero ya mañana, Vamos a salir a las tiendas, Y grabamos, Algo más larguito, ¿Ok? ¿Quieren ir a Burlington, O quieren que les haga otro de Ross, O TJ Maxx, O Marshalls, Voy a andar en un lugar, Que tiene las cuatro tiendas, Así que decidan, Cual quieren ver, Y ganamos por allá en la mañana, ¿Ok? Andales pues, Las quiero mucho, Que el eterno me las bendiga, Gracias por haberme acompañado, Hasta la próxima, Adiós, Gracias por ver el video, ¡Suscríbete al canal!